El propósito de un año de jubileo es para ayudar a la gente a crecer espiritualmente, a fortalecer su fe, a estimular obras de servicio y para promover la unidad dentro de la iglesia católica y la sociedad en general. El Papa Francisco nos ha pedido como individuos y como iglesia que seamos testigos de la misericordia, reflexionando sobre las obras espirituales y corporales de la misericordia y practicándolas. Como diócesis, a lo largo de este año de jubileo extraordinario de la misericordia, redescubriremos la riqueza conocida como las obras corporales y espirituales de la misericordia. Vamos a ver cómo nosotros, como miembros de esta diócesis, estamos tratando de vivir nuestro llamado al discipulado cristiano. También seremos desafiados a crecer en nuestro compromiso al ofrecer más de nosotros mismos para llegar a nuestros hermanos y hermanas necesitados. Este mes nos enfocaremos en dos de las obras corporales de misericordia, dar de comer al hambriento y beber al sediento. Las escrituras nos recuerdan una y otra vez de nuestra necesidad de ser generosos y de dar a los necesitados. Proverbios capítulo 22 versículo 9 dice, El hombre compasivo será bendito, supo compartir su pan con el pobre. Y también en Mateo capítulo 25 versículo 35, escuchamos las palabras de Jesús, quien dice, Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer. Tuve sed, y ustedes me dieron de beber. Todos necesitan comida para sus cuerpos. Es un acto de amor el ayudar a otros para que obtengan su alimento corporal, especialmente los más necesitados. Lo que se dice del alimento también aplica a la bebida. El mundo produce suficiente alimento para alimentar a todos en el mundo, pero cientos de millones de personas que tienen hambre cada día no tienen la tierra para cultivar el alimento, o el dinero para comprarlo. También, educándonos sobre la calidad del agua y la protección de este recurso natural tan vital, podría ser una forma de asegurar este recurso para el futuro. Al menos superficialmente, alimentar al hambriento y dar de beber al sediento parece bastante sencillo. Podemos ayudar a los hambrientos y a los sedientos haciendo donaciones al banco de comida local, o, si tenemos el tiempo, dándonos al servicio en un comedor local para personas sin hogar. Adicionalmente, podemos dar un paso más al educarnos sobre el problema del hambre y la falta de agua potable en el mundo. Entonces, podemos usar nuestras voces y nuestros votos en petición y presionar a nuestros políticos para que peleen su lucha contra el hambre mundial y hagan de ésta una prioridad para nuestro gobierno. La primera y segunda de estas obras están cercamente relacionadas. Al contemplarlas, nos preguntamos, ¿qué tan seguido ayudamos a proveer en las necesidades de aquellos que tienen hambre y sed? ¿Ayudamos en los comedores? ¿Donamos comida o dinero para comprar comida para el hambriento? No hay que olvidar que nuestro testimonio puede ser extremadamente de gran alcance, siendo generosos con los demás, especialmente aquellos que desesperadamente lo necesitan. Aquí están algunas ideas prácticas para realizar estas obras de misericordia. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.